Si por siglos siempre la gente va buscando un vivir diferente Y se lanza el ruedo inocente, valiente, va siempre sonriente Mantiene la sangre caliente, va le empuja a una fe inteligente Y al final por sobreviviente se vuelve pariente que siembra sabor consistente Te cuento que de aquí de donde menos lo esperas Nace un grupo, un sozoneo de esas puertas viejas Ese traque trae el tren que lleva 6 millones de almas rumbo a su gamela La verdad sale de pronto en los que día a día pican piedra En los que día a día pican piedra Aquí en el fondo siento algo, una fuerza indescriptible de ese fuego que todo lo empieza A ser libre, a ser fugaz, a ser mi propia estrella Ser libre, ser fugaz, ser mi propia estrella Échale, échale, échale sal pa' que sepa bueno Échale, échale, échale sal pa' que rompa el hielo Échale, échale, échale sal Échale Si por siglos siempre la gente va a usar un vivir diferente Y se lanza el reto inocente Valiente va, siempre sonriente Mantiene la sangre caliente Va, le empuja a una fe inteligente Y al final por sobreviviente se vuelve pariente Que siembra sabor consistente No más alce los ojos para verla Un lucero lleno de canas Mira a mi viejita bella En el club lleva a la calle Esa sí sabe de guerra Pero en ellas no se nota Ni el dolor ni la espera Esta mujer candela Tiene clara su herencia Que reparte verdad Solo con su presencia Solo con su presencia De regreso por la noche Para descansar sus manos El obrero en el vagón Duerme el sueño americano Con trabajo y con valor Todo un sistema calienta Son de la ciudad motor Y corazón que sustenta Échale, échale, échale Sal con tus colores Échale, échale, échale Sal con tus amores Échale, échale, échale Sal Sal con tus amores Y cada gente le agrega su sabor y su cepa A este viaje traqueza, oye lo que se suena Nueva York le traemos la especie entera Pa' que la locura valga toda la pena Que el chile, la cúrcuma, la sal y la canela Fundamental pa' la cordura, pa' el amor y la conciencia Que el chile, la cúrcuma, la sal y la canela Fundamental pa' la cordura, pa' el amor y la conciencia Fundamental pa' la cordura, pa' la cordura, pa' la cordura